Eres una especialista en diseño humano y me gustaría saber si en tu vida ocurrió algo para que tú terminases dedicándote a utilizar esta herramienta para transformar la vida de otras personas. Sí, Bea, bueno, justamente fue hace 13 años, yo estaba sumida en una profundísima depresión, no tenía ánimos de vivir, me sentía totalmente apática, me daba igual, era mamá de dos bebés y sin embargo ni siquiera allí encontraba una verdadera alegría o motivación. Y empecé a buscar diferentes herramientas que, bueno, me ayudaron temporariamente, me resolvían un poquito, pero luego yo volvía siempre a lo mismo, encontrarme en la misma situación, en la misma sensación. Y finalmente, por casualidad, digamos, como las mejores cosas que nos pasan en la vida, fui a dar con el diseño humano y ahí fue que empecé todo este proceso de transformación, de reformular poco a poco mi vida entera, reconstruirme a mí misma y a todo lo que había en mi entorno. Bueno, por lo tanto, no solo aparecí yo en las circunstancias, sino todo eso, ese amor que conllevó a esta transformación en la relación, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? O sea, donde encontraba que no tenía salida, pues encontré una salida que nunca hubiera podido imaginar que fuera posible. Ok. Y esto fue lo que sucedió. Me encantaría hacerte una pregunta de esa historia, pero vamos a comenzar y entonces te hago la pregunta y comenzamos a hablar de lo que es diseño humano y cómo funciona. ¿Comenzamos? Perfecto. Expansión. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos expansivos y expansivas allá en donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a un episodio más de Expansiónate. Bueno, hoy me encuentro, como siempre, bien acompañada en esta oportunidad de Nadia Soso. Nadia es analista y profesora de diseño humano, certificada por la IHDS, Escuela Internacional de Diseño Humano. Y para quienes no me conocen, mi nombre es Bea García Ares, soy la autora y escritora de los bestsellers Eres Intuición y Eres Reditable, que los pueden encontrar en Amazon. Eres Intuición te ayuda a conectar con tu sabiduría interior para tomar buenas decisiones a diario y Eres Reditable te ayuda a reprogramarte. Que a veces reprogramar nuestra mente es lo primero que tenemos que hacer para convencernos de que podemos hacer todos los demás, usar todas estas herramientas maravillosas como las que Nadia nos presenta el día de hoy. Entonces, Nadia. Bienvenida. La pregunta que tenía que hacerte acerca de tu depresión es, para que entremos ahora con profundidad en el tema del diseño humano, ¿a ti te ocurrió algo o fue una depresión que salió de la nada? Porque esto entiendo, por fortuna yo nunca he sufrido de depresión. Bueno, por fortuna o no, no sé, porque nada es bueno ni nada es malo. Bueno, claro. Pero me interesa saber esto, porque a veces, creo que uno de los errores que cometemos con las personas que sufren de depresión es hacerles sentir como que, ay ya, no pasa nada, todo está bien, bueno, ponte, maquilla, te sale a la calle, yo qué sé. Eso no es tan grave, pero a veces es que ni siquiera pasa nada, puede ser un tema químico. Entonces, en tu caso, ¿qué ocurrió? Bueno, como entendemos en diseño humano, la depresión se debe a una mecánica que opera en nosotros, que se refiere a la función del centro de la raíz, que es el centro de depresión. Cuando uno está viviendo la vida del no ser, que es lo que me pasaba a mí, de hecho mi depresión fue paulatina, fue poco a poco, fue como si yo hubiera ido refinando mi propia depresión a través del tiempo totalmente ignorante de que yo me estaba haciendo eso a mí misma, lo que en mi raíz, que en mi diseño está definido, o sea que es consistente en mí, en lugar de empujarme por la mañana con pulso, digamos, con adrenalina para poder levantarme y vivir, mi raíz, como yo estaba viviendo una vida que no era la mía, que era mi no ser, mi raíz lo que hizo fue tirar para atrás. Es decir, esto funciona empujando o tirando para atrás, dependiendo de cómo uno esté viviendo y operando en el día a día, ¿no? Entonces yo no me di cuenta, fue muy poco a poco, fue detalle a detalle, fui entrando en unos roles que no me representaban en el rol de mamá, en el rol de esposa, fundamentalmente dejé mi actividad profesional del momento para dedicarme de lleno a solo ser mamá y esposa, entonces me quedé sin darme cuenta, porque realmente no me saltó ninguna alarma, fui entrando, entrando, entrando y me quedé atrapada allí. Y claro, mi cuerpo me decía, no, Nadia, esto no es todo en la vida, nadie es Nadia y Nadia es mamá, Nadia es esposa y Nadia es mucho más que todo eso. Entonces empecé a tener esta sensación primero de frustración, en donde no me gustaba mi vida, me levantaba por la mañana y era como todo eran obligaciones, todo lo tenía que hacer por obligación, porque se suponía, y claro, este esfuerzo me llevó a poner toda mi energía en algo que no me daba ninguna, no daba frutos, no daba satisfacción, ¿no? Entonces yo no encontraba la salida, porque decía, bueno, yo tengo que hacer esto porque soy la mamá, ¿no? Y era como, no encontraba mentalmente, no daba con la posibilidad o la probabilidad de decir, esto puede solucionarme. Había más cuestiones que se harían a lo mejor muy largo en mi vida, que me impedían moverme de cualquier forma, desde ya que había dejado de trabajar y no tenía ingresos propios, por lo tanto no tenía autonomía. Entonces realmente era una situación muy agobiante y me sentía ahogada, ¿no? Y sin salida. Entonces cuando empecé a vivir mi diseño, yo soy una generadora y mi estrategia es esperar para responder, manejamos cuatro tipos en diseño humano, que son tipos auricos, tipos de seres humanos, ¿no? Hay cuatro, donde todos pertenecemos a uno de estos cuatro tipos y esto emerge, digamos, o surge desde la impronta genética, ¿no? Entonces aquí vamos a dar con un poquito el fundamento del diseño humano, que es una ciencia que describe nuestras características genéticas, que operan en una mecánica que es biomecánica, que tiene mucho que ver con la bioquímica en nuestro cuerpo. Por lo tanto, estamos diseñados para funcionar de una determinada manera. En mi caso, como me pongo, por ejemplo, que soy generadora, es esperar para responder y no iniciar movimientos o acciones. Por lo tanto, claro, uno siempre está iniciando, porque es lo que hacemos, ¿no? Vamos a buscar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pienso lo que voy a hacer y lo pongo en marcha. Nunca se te ocurre esperar y dejar que la vida venga y luego responder si te apetece, si hay ganas, si hay energía para ese trabajo, ¿no? Entonces yo empecé a poner en práctica este experimento y fui adentrándome cada vez más en el diseño humano y todo empezó a transformarse en mi vida y yo no lo podía creerme, porque realmente no es para creer. Esto es algo que uno recibe la información y tiene como el compromiso consigo mismo de poner en marcha el propio experimento, de convertirse en su propio maestro y en su propio discípulo, porque una de las premisas del diseño humano es que eres único. Entonces eso significa que nadie te puede decir cómo ser, porque no hay nadie como tú, ¿no es cierto? Básicamente esto es como una cosa muy obvia, pero que sin embargo siempre estamos buscando consenso, siempre estamos buscando aprobación, siempre estamos buscando que esté bien lo que hacemos, cuando a veces, bueno, asumimos que decir siempre que sí es algo buenísimo y no nos permitimos, por ejemplo, que es de las cosas más comunes, decir no cuando es no. Y si ese no viene desde lo que llamamos la autoridad interna, estoy tomando una decisión desde un lugar no mental, sino físico. Apelamos a la inteligencia orgánica, a la inteligencia física para tomar nuestras decisiones y estas decisiones se entienden como un movimiento en la vida que es relativa, que es espacio y tiempo. Entonces cuando yo tomo una decisión, lo que hago es navegar el plano y me coloco en un lugar, en un momento y ahí se desarrolla mi vida, en mis circunstancias, ¿no? Como te decía, a través de varias decisiones yo llegué a meterme en esa pequeña cueva donde me quedé atrapada. Fueron decisiones las que me llevaron allí, pero yo no salía. Era totalmente inconsciente de mi movimiento y desde dónde emergía ese movimiento. Todo era mental. En cambio ahora me muevo desde un lugar que confío mucho porque conozco muy bien mi autoridad interna después de 13 años casi de vivir mi diseño es como que estoy totalmente en contacto continuamente con eso y entonces mis decisiones tienen que ver con un principio que a lo mejor no obedece a ninguna razón que yo pueda pensar pero que yo sé que ese es mi camino, que ahí está mi propósito de ser quien soy y que ahí voy a sentirme satisfecha. Ok. Entonces, aunque ya lo explicaste un poco por encima quisiera profundizar un poquito más. ¿En qué se basa entonces el determinar el diseño humano? Hablaste de la bioquímica, hablaste de varias cosas, pero entonces ¿cuáles son esos pilares? Bueno, el sistema de diseño humano como te decía es una ciencia, es una síntesis, lo cual hace que sea muy complejo porque estamos acostumbrados a pensar y el pensamiento es relativo, por lo tanto esto de la síntesis que es realmente un quantum no es tan fácil de comprender. Entonces sintetiza muchas ciencias, ciencias antiguas como la astrología, el sistema Brahma hindú de chakras, el I Ching, el libro de las mutaciones y la Kábala judía, que en su momento eran observaciones que hicieron los hombres de aquellos tiempos y mujeres. Y por el lado de las ciencias modernas tenemos la genética, justamente, la bioquímica, la biología y la física cuántica. Se sintetiza todo esto y se forma un cuerpo de conocimientos que describe la impronta genética que nosotros no vamos a hablar, o sea, si te leo tu diseño no voy a hablarte de los aminoácidos, te voy a hablar en un lenguaje que puedas comprender, de manera que puedas hacer algo en tu vida con esto. Entonces, lo sintetizamos, el trabajo del analista profesional, que bueno, nos formamos durante muchos años para poder leer un diseño, es bastante desafiante y difícil, porque es, como te digo, es una síntesis, no son partes, es un todo. Entonces, cuando yo transmito en una lectura individual todo esto, te doy de una manera que puedas comprender y aplicar en tu vida estos cambios para que tu bioquímica se alinee y estés en tu forma de ser auténtica y real, lo que llamamos el verdadero ser. Estos son, digamos, este es el fundamento, digamos, estos son los pilares que sostiene la ciencia, pero no es ninguna de estas, sino que es una nueva ciencia, que de hecho es muy nueva porque esto emerge en el año 87, es realmente de nuestro tiempo, o sea, nos pertenece a nuestra forma de hoy dentro de lo que es la especie humana en el programa evolutivo. Ok, ¿y qué necesitas de una persona, qué datos necesitas para tú poder hacer esto? La fecha, la hora y el lugar de nacimiento, porque de esta manera determinamos qué es lo que tomamos de la astrología, la posición planetaria en la rueda. Nosotros utilizamos una rueda un poquito más compleja que la de la astrología, que bueno, ahí detrás se ve, en la interna están los signos astrológicos y por fuera hay una serie de números, entonces tomamos la posición planetaria de la astrología, pero vamos más allá porque la astrología es singular y nosotros tomamos dos cálculos, es decir, hay dos soles, dos tierras, etc. Entonces es duro. Al principio hablabas de cuatro tipos de, o sea, que se divide en cuatro, los tipos de seres humanos. ¿Cuáles son esos cuatro? Y no sé si me puedes, si los puedes escribir y decirme también más o menos cómo está dividido el planeta. A lo mejor no tiene cifras exactas, pero ¿de qué hay más, de qué hay menos, de qué hay iguales? Bueno, nosotros, como decíamos, son cuatro y hay dos tipos que son energéticos, es decir, cuyo propósito se realiza a través de la acción que uno opera, vamos a decirlo así como muy técnico, ¿no? Opera iniciando, manifestando, se llama manifestador, es decir, que estas personas que son más o menos el 8% de la humanidad, no son muchos, verás que todos vivimos como manifestadores, pero no somos manifestadores, ¿no? Ellos sí que están diseñados para iniciar, para hacer, sin que nadie tenga que decirles nada porque ellos ya saben qué hacer, qué poner en marcha y qué iniciar. Por lo tanto, es desafiante, por ejemplo, tener un niño manifestador porque lo que normalmente se lo reprime, porque es como ¿dónde va este niño, ¿no? Se quiere subir al tobogán solo y es pequeño, entonces ahí empezamos también a distorsionar incluso la naturaleza del manifestador. Luego estamos los generadores, que somos gran mayoría, el 70% prácticamente, te estoy dando números así como redondos, somos generadores y somos quienes hacemos, pero no iniciando, sino como te decía antes, en respuesta. Ok. Primero esperamos, somos receptivos, estamos esperando a que llegue a nosotros el estímulo, la pregunta, y entonces podemos responder sí o no a esta decisión, a esto que se me presenta en la vida, ¿no? Discerniendo si tiene o no tiene que ver conmigo, ¿no es cierto? Entonces nos ponemos a trabajar, lo que hacemos es trabajar, sostener el trabajo a través del tiempo repetitivo, normalmente, caminar, por ejemplo, es un trabajo generado, ¿no? Es dar pasos y así, por ejemplo, fíjate cómo van complementándose, ¿no? El manifestador pone en marcha y el generador trabaja en eso, ¿no? ¿Me podrías dar un ejemplo de qué haría un niño generador, por ejemplo? O sea que... Un niño generador es un niño de estos, es la crianza de la estimulación, ¿sabes? Donde dice, bueno, ponen los juguetes todos tirados por el suelo y él va a ir, va a responder a esos juguetes, se va a ir a jugar con una cosa, el generador disfruta de lo que le gusta hacer, de lo que ama hacer, entonces, a un niño generador es el generador, justamente, mira, el nombre lo dice, es como lo más general y lo más normal, por eso, cuando aparece un manifestador que va por libre, que es un niño que a lo mejor no se junta con los amigos, tiende a apartarse porque, por la misma mecánica de su aura, que es un aura que impacta, ¿no? entonces, repele, no es abrazadora, digamos, como un abrazo, quiero decir, envolvente, como la del generador, ¿no? Entonces, nos juntamos, un poco así, lo más gregario, ¿no? Es distinto, es muy diferente, entonces, el niño generador tiende a hacer más esto de compartir, de estar con gente, de reunirse, de hacer amigos y también, no con todos, por supuesto, y es muy favorable cuando uno tiene un niño generador, darle ese tipo de estímulos para que pueda responder a ellos. Claro, te pregunto por los niños, porque siento que los niños, te pregunto por los niños, porque siento que como ellos no están todavía tan contaminados, entre comillas, como lo estamos los adultos, quizás para quien nos esté escuchando pueda ser un poco más fácil de ver cómo es en esencia un generador y un manifestador. Es importantísimo esto, Bea, porque el niño ya crece siendo quien es, sabiendo cómo funcionar. Si a un niño generador se le hacen preguntas y no se le imponen cosas, claramente va a comprender, va a crecer respondiendo. Tú ya no tienes que aprender a responder como nos toca a nosotros, que llevamos años iniciando y ahora tenemos que, me gustó cuando decías educar a la mente, no es lo que hacemos, es educativo el diseño humano. Tiene efecto terapéutico, yo no soy terapeuta, pero sí soy educadora, educadora en ese sentido, te enseño cómo hacer para que puedas hacerlo. Entonces, educar a esa mente lleva mucha disciplina y mucha determinación cuando uno ya lleva toda una vida siendo quien no es. Entonces, si el niño crece en su propia naturaleza, maravilla, ¿no es cierto? Es como guau. Y también para los cuidadores, para la mamá, el papá o quien sea que cuida al niño, es mucho más fácil porque el niño, como decís, son más puros y responden seguida. Si uno lo trata tal y como es, el niño ya es. No tiene que saber cómo es porque ya lo es. De hecho, bueno, estoy ahora mismo, justamente en estos días, haciendo el programa de contenidos para un próximo curso de crianza y desarrollo infantil desde la perspectiva del diseño humano que, bueno, me da mucho gusto y satisfacción también porque soy mamá y mi rol de mamá ha cambiado radicalmente y la crianza de mis hijos también. Ahora ya son adolescentes, tienen 16 y 14, pero eran pequeñitos cuando conocí el diseño de ellos y realmente, bueno, siempre lo digo, ¿no? Es como, menos mal que conozco su diseño si no sabría qué hacer, ¿sabes? Qué bueno. Ok, vamos con los otros dos. Seguimos con los dos tipos no energéticos, en este caso, no es que no tengan energía, que no estén vivos, digamos, porque enseguida uno dice, ¿cómo que no soy energético, no? Y más que vivimos en un mundo energético, como verás, entre manifestadores y generadores suman casi el 80% de la población, ¿no es cierto? Entonces es como, es un mundo de energía y el proyector y el reflector, que son los dos tipos no energéticos, en realidad los llamamos así porque su propósito de ser no pasa por la acción o por el trabajo o por el hacer, sino por la conciencia. Aquí tenemos guías, guías sobre el proyector, es el especialista en el uno a uno, es una persona que puede, tiene en su diseño la enorme inteligencia y capacidad de reconocer al otro exactamente por lo que es y poder guiarlo hacia su propia verdad. Para esto, ha de ser invitado. Entonces, reviso un momento porque no dije la estrategia del manifestador. El manifestador que está diseñado para iniciar, primero ha de informar a las personas involucradas en su decisión porque de lo contrario se va a encontrar resistencias. El generador, si lo dije, tiene que esperar para responder como estrategia para la toma de decisiones y el proyector entonces tiene que esperar por lo que llamamos por la invitación. Es decir, no responde a un estímulo genérico como el niño que decíamos le pones los juguetes y va a responder al juguete que más le apetezca jugar, sino que al proyector hay que invitarlo. Es decir, te gustaría jugar con esto y un reconocimiento específico de su ser, entonces él ya en su inteligencia ya sabe que lo estás reconociendo y entonces te presta atención y decide si aceptar o no esa invitación, la decisión es suya, no porque lo inviten tiene que decir siempre que sí. De hecho, están diseñados para recibir las invitaciones, ¿sabes? Los proyectores adultos lo primero que me dicen es pero no me van a invitar, nadie me va a invitar, ¿cómo que no? Estás diseñado para esto, ponelo a prueba, fíjate si funciona y ya verás, no me creas, pero fíjate, ponlo a prueba, o sea, intenta ver si realmente esto funciona y es ahí cuando uno empieza a tomar cada vez más confianza en esta nueva forma de vivir porque encuentra claramente evidencia o por lo menos yo la encontré y por eso puedo compartirlo con esta contundencia, ¿no es cierto? Porque a mí me funciona y me funcionó y nunca me ha dejado de funcionar, ¿no es cierto? Luego está el reflector, los proyectores son más o menos el 20% de la población y nos quedan los reflectores que es el 1% de la población, son una minoría total y ellos son especialistas en grupos, es decir, son una especie de control de calidad del espíritu grupal. Entonces se ocupan porque estos reflectores no tienen nada consistente en su diseño, están totalmente abiertos a lo que hay allá afuera. Entonces lo están reflejando, son un gran espejo magnificador de todo lo que sucede a su alrededor, entonces puede detectar dentro de la multitud, vamos a decirlo, quién es diferente, qué funciona, qué no funciona, porque están continuamente tomando muestras del grupo. Entonces normalmente se convierte el reflector, te voy a dar un ejemplo, no sé si, bueno, si la conoces o si nuestros docentes en este momento la conocen, Ama, que es una mujer que hace abrazos sanadores de la índole. Sí, claro, claro que sí. Pues ella es una reflector. Guau, qué curioso que digas eso porque mi hermana y mi cuñado, que los tengo justamente hoy aquí en casa, pues son devotos de Ama y han hablado mucho de ella. Vale, es un reflector. y justo cuando hablaste de ella te iba a preguntar que si me podrías decir alguna personalidad que estuviese, o sea, que tú pudieses identificar que pertenecen a estos tipos. No sé si es fácil para ti ver la gente y alguien que sea muy evidente o siempre tienes que hacer como este estudio. Bueno, uno puede jugar un poco a hacer eso, Bea, pero realmente hay algo que, bueno, que parece difícil de creer pero es real. El no ser de las personas realmente es muy denso y nos puede engañar fácilmente. Entonces podemos pensar, podemos pensar, mira, esta persona parece un manifestador pero igual es un manifestador del no ser porque no sabemos si es un generador y que por dentro está totalmente frustrado pero sigue iniciando. Claro. Me explico, no lo podemos saber. Es divertido como jugar, ¿no? Es que se da, ¿no? Y adivinar. Pero sí sé de personalidades porque ya conozco su diseño. Por ejemplo, el cantautor Leonard Cohen que cuando ahora falleció él era un manifestador, ¿no es cierto? Un manifestador emocional muy profundo, muy poético. Luego tenemos, a ver qué piense algún... Se dice, no es seguro pero se dice que Freddie Mercury era proyector y bueno, el generador es ahí un montón. Hay un montón porque Johnny mismo es un generador. Ok, ok. Entonces, por ejemplo, una persona que quiere saber qué tipo de diseño humano es, bueno, te puede contactar obviamente y que tú le hagas este informe, esta carta, ¿cómo se llama? la lectura individual. La lectura individual. Pero, ¿hay una manera de saber como más rápida qué soy yo y ya luego ir contigo para que tú me digas, tú eres esto y vas a hacer esto? Sí, sí, uno puede calcular su diseño gratis online, la página en español, la página oficial es Human Design España, ahí hay una aplicación donde pones tus datos y te arroja el gráfico de tu diseño que siempre la matriz es la misma pero tu diseño tiene sus características. Ahí podrás ver cuál es tu tipo, cuál es tu perfil, cuál es tu cruz de encarnación, la estrategia y la autoridad interna. O sea, hay muchos datos ahí que lo más probable es que digas, bueno, ok, soy una generadora, voy a buscar, ¿no? qué es ser un generador y vas a empezar a armar tu pequeño, bueno, vas a ir juntando piezas de un puzzle o un patchwork digamos que no sabrás en algún punto llegarás a, no sé cómo se ilvana esto. No, porque claro, soy ilvana desde lo profundo, entonces ahí es probable que sientas la necesidad de decir, bueno, necesito que me lean y que me transmitan todo lo que hay aquí de una manera que yo pueda hacer algo con esto, ¿no? Sí. Que no es tanto una de... Si le llevo, por ejemplo, el campo de la astrología para hacer una analogía es como que, bueno, ya soy Géminis y quedo con esto. O sea, ya vi que soy Géminis pero entonces como Géminis ¿cómo puedo hacer? Claro, la gran diferencia con la astrología en general, después ya sé que hay diferentes tipos de astrología, es que nosotros, o sea, yo te voy a dar una solución y te voy a explicar en tu diseño a dónde ir a buscar cómo es la frecuencia porque uno puede creer bueno, yo soy visual, bueno, yo te voy a explicar tu autoridad interna no sólo cómo funciona en el tiempo o cómo opera sino también qué ir a buscar porque uno cuando se piensa en sí mismo piensa yo soy muchas cosas, ¿no? Sí. Pero a veces de hecho cuando yo le leo el diseño a alguien hay mucho de lo que le cuento que ya sabe porque es su diseño, digamos, no te estoy hablando de algo que no conozca, viví contigo desde el nacimiento, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no sabemos discernir de todo lo que creo que soy qué es lo que siempre soy y en lo que puedo confiar. Claro. Pues la gran diferencia con cualquier otra herramienta de autoconocimiento es esta, que te doy el mapa, ¿sabes? es en qué confiar siempre y en a qué no darle autoridad en tu vida para la toma de decisiones porque vas a sufrir. Ok, perfecto. Esta es la gran diferencia. La lectura, bueno, hice una lectura esta mañana que la chica me decía cuánta información, es que es muchísima, porque los seres humanos somos seres complejos realmente y entonces conjugar todo eso, bueno, yo estoy más o menos dos horas haciendo una lectura y le dejo eso a la persona para que la vaya escuchando, está grabado, para que la vaya escuchando repetidas veces y practicando y así ir integrando poco a poco todo lo que yo le cuento. ¿Qué insisto? Uno puede llegar como autodidacta hasta cierto punto, pero al menos es lo que yo viví en carne propia y llegó un punto que digo, no, yo necesito que alguien me lea porque yo no me sé leer, no es mi profesión, o sea, al final el rol del profesional tiene una razón de ser, ¿no es cierto? Pienso que es demasiado fácil confundirse entre lo que tú crees que eres y lo que te dijeron que eras o que tenías que ser, porque nos pasa incluso a los adultos y esto es una información que estamos recibiendo desde que nacemos y en una fase donde no somos capaces de refutar ni de cuestionar, entonces, si te dijeron que eras esto, tú te lo crees porque los niños se lo creen, todos hemos sido niños. Claro, y no solo lo que nos han dicho, Bea, en los diseños de las personas hay condicionamiento solo por la presencia del otro, ¿no? Entonces, donde yo tengo consistencia, a lo mejor mi mamá no y donde mi mamá tiene consistencia, a lo mejor yo no. Cuando estamos en presencia áudica, que esto se fundamenta en la corriente de neutrinos, que los neutrinos son partículas subatómicas que traen y llevan información porque tienen masa y chocan con la masa atómica, en esa interacción a menos de cinco metros del otro ya estamos condicionándonos y hay conectividad. Esa presencia de mamá desde el momento que nacemos hasta que más o menos empezamos a construir nuestro yo soy alrededor de los siete años, la presencia sola es que si yo estoy recibiendo donde yo estoy abierta o no tengo consistencia, la energía de mi madre puedo creer que soy yo porque ahí estaba en mi construcción del yo soy. Entonces, no solo lo que se transmite en la crianza a nivel te digo que esto es lo que hay que ser así hay que comportarse, hay que comer con la boca cerrada, etcétera, etcétera, al punto de que llegamos a decirle al niño pórtate bien y ese pórtate bien que son dos palabras es un libro gordo así como la Biblia, ya sabe perfectamente todo lo que puede y no puede, es increíble eso si nos ponemos a pensar. Entonces, claro, no es solo toda esa serie de dogmas que se nos meten en la mitocondria, sino que también está la presencia del otro que me condiciona a creer que yo soy lo que no soy. Ok. Por eso es bastante habitual esto de cuando salgo de casa y busco pareja o busco casarme o lo que sea que es muy habitual que en tu pareja encuentres diseño parecido al de alguien de tu familia. porque es la forma de dar continuidad a ese yo que construiste y que cuando el otro ya no está no sabes cómo hacer entonces te buscas alguien parecido para seguir con esa. Ok. Sí, es increíble pero pasa constantemente. Nadia, ahora que mencionas el tema de la pareja ¿es importante tener en cuenta el diseño humano de tu pareja en qué sentido? ¿En el sentido de que si yo soy reflector debería estar con un proyector o así o no tiene nada que ver? Bueno, a ver, hay cierta complementariedad en algunos tipos por ejemplo el generador y el proyector es un tándem muy provechoso en ese sentido y complementario sí que podríamos estratégicamente decir ah mira yo tengo esto el tiene aquello ¿sabes? me junto porque entonces nos complementamos pero sería estratégico y mental. Entonces ya estaríamos iniciando ¿no es cierto? Estaríamos ya buscando algo que nuestra mente nos dice que sería conveniente y esto no es lo que lo que estamos comunicando realmente porque estamos diciendo que al final yo voy a esperar para responder para encontrarme con esa persona con la que voy a formar pareja ese es nuestro texto entonces sí que es verdad que hay afinidades y hay diferencias y emergen conflictos o bueno tensiones o no o atracción ahí donde hay atracción en algún punto hay repulsa porque todo es dual lo que sí hacemos en diseño humano es analizar el diseño de cada uno por separado esto es algo para luego hacer el compuesto ¿no? más adelante el compuesto es un diseño donde unimos los dos y vemos justamente lo que te comentaba antes con la niña y la mamá ¿no? ver cómo conectan y qué pasa en la relación entonces leemos la relación ¿qué sucede? bueno en mi caso no sé el resto de profesionales pero yo soy muy consciente de que yo no voy a hacer un compuesto si ambos no han recibido primero su lectura individual ¿por qué? porque luego el diseño humano vea tiene un peligro muy grande que es que lo explica todo ¿sabes? entonces yo puedo utilizar lo que sé de mi diseño y del tuyo para excusar y justificar mi no ser entonces no estoy viviendo realmente mi diseño una cosa es que yo pueda entender mi diseño y vivirlo y otra cosa es que utilice el conocimiento estratégicamente ¿me puedes colocar un ejemplo de cómo podría usar o justificarme en el diseño humano para no ser? claro mira yo soy una generadora y mi perfil es de ermitaña oportunista ¿no? entonces la ermitaña tiende a decir a mí déjenme en paz no quiero saber nada estoy aquí en mi cueva con mis historias ¿no? pero en mi inconsciente soy muy amigable y muy sociable que eso yo no lo sé porque está en el inconsciente esta es la dualidad que describimos ¿no? las dos improntas que tú mencionabas antes entonces a lo mejor a mí me invitan a una cena y mi personalidad enseguida dice déjame en paz pero mi cuerpo está diciendo vamos que la vamos a pasar bien entonces yo podría decir no como yo soy una ermitaña a mí que me dejen en paz y utilizo eso para quedarme en casa cuando en realidad mi respuesta era sí entonces no vivo mi diseño porque no estoy honrando la disponibilidad que yo tenía para ir a compartir ese reto con mis amigos y me quedo encerrada en casa justificándome con que soy una ermitaña pero me estoy haciendo sufrir y me frustro y no entiendo por qué me frustro porque si yo soy una ermitaña ¿por qué estoy frustrada? ¿sabes? y sigo en la misma no cambia nada entonces es un equilibrio y ese equilibrio se logra tan solo viviendo tu diseño ¿no? honrando tu autoridad interna siguiendo tu estrategia esta es la forma entonces claro cuando vamos a hacer la lectura en una pareja las relaciones más complejas que hay porque todo está ahí todos los todos los otros los vínculos están en la relación de pareja ¿no? entonces claro digamos que lo que lo que como se enfoca desde desde el diseño humano y como lo trabajo yo cuando hago este tipo de trabajo con las parejas es primero asegurarme de que cada uno tenga claro cómo es cada uno y que son diferentes ok y ahí ya podemos honrar la diferencia amar la diferencia respetarlo al otro porque es diferente entonces no si yo puedo ¿por qué él no puede? ¿no? bueno hay cosas que yo puedo y que él no puede y hay cosas que él puede y que yo no puedo porque somos diferentes luego se lee la relación entonces se explica se enmarca como con simbolitos de alerta a dónde están los posibles puntos de cómplice cómo gestionarlos explicarle a uno cómo es el otro explicarle al otro cómo es uno para poder que se puedan tomar conciencia de ok y aceptar entonces desde ahí hay una relación en donde yo soy quien soy y estoy aquí por mí y tú eres quien eres y estás aquí por ti y compartimos esto que hacemos juntos que es lo que se puede compartir y lo que no no porque al final tenemos una vida individual y esto es realmente amor porque el amor en diseño humano lo colocamos en este centro que se ve ahí en amarillo se llama centro G es el ser el amor es una fuerza magnética y no le debe nada a nadie y nadie te debe nada es algo que nos sucede nos encontramos en las vidas para compartir un grano veremos cuánto dura no se sabe pero digamos si yo puedo ser quien soy entonces no tengo que odiarte porque si para amarte a ti yo tengo que odiarme a mí pues que te estoy dando ¿no? claro en estos años que has atendido a tantas personas me podrías decir uno o dos ejemplos resumidos de cambios espectaculares así como el tuyo por ejemplo te recuerdas ahora si bueno son muchos son realmente muchos porque aparte mi forma de trabajar siempre mantengo el contacto con no sé mi forma de ser como que no se me van así hay muchas personas que hace muchos años que vienen bueno no siempre trabajando conmigo pero que bueno que sé de sus vidas y hay bueno por ejemplo hay una de las primeras que tuve que incluso yo era bastante novata y es como wow ¿no? que ella venía diciendo tengo un puestazo tengo un muy buen sueldo tengo mi casa tengo mi pareja tengo coche hago lo que quiero pero no soy lo que se llama en el no ser feliz algo falta y lo dijo así como diciendo bueno muy honesta también ella consigo misma cosa que es requisito fundamental para vivir tu diseño es la honestidad con uno mismo y no creer que ella se la sabe toda sino realmente ponerse a explorar con ojos muy curiosos acerca de uno mismo ¿no? y ella bueno ha hecho un cambio increíble en su vida sigue trabajando pero ella ella está presente en su vida lo que faltaba era ella y ella tomó mucha conciencia de esto después bueno hay casos por ejemplo de proyectores que siempre vienen con esta psicología de nunca me van a invitar es re difícil que te inviten y bueno yo tengo una alumna también que era increíble porque la invitaban a trabajar en un sitio claro ella trabajar mucho no quería porque es proyectora y no tienen tanta energía para trabajar entonces las personas ella le decía que no entonces la volvían a invitar y le decían el horario que vos quieras y ella decía que no le decía los días que vos quieras y ella decía que no en el lugar que vos quieras y ella decía que no y digo ¿cómo que no llegan las invitaciones? digo ¿no te das cuenta que al final haces lo que querés? literal y esto sucede y es muy hermoso de ver es muy gratificante para mí de todas maneras no es lo que a mí me mueve digamos a mí yo amo mi trabajo entonces yo amo hacer lo que hago como buena generadora si esto no está lo que te estoy dando es mentira y no sirve para nada yo disfruto de este compartir ¿no? de hecho bueno me explayo mis clases a veces siempre me extiendo un poco de la hora con las lecturas un poco igual digamos porque me gusta porque estoy disfrutando luego claro que el deseo de que esto marque una diferencia en la vida de las personas está allí porque de hecho es ¿no? un poco lo que la persona viene a buscar pero no digamos que no está ahí mi foco mi foco está en cuánto yo disfruto y el amor que se genera en mí cuando comparto el entendimiento del diseño humano porque realmente no solo es fascinante para mí poder ver a los seres humanos desde esta perspectiva que es increíble sino también por lo que por el cambio que se hizo y que se sigue haciendo porque esto empieza pero no se termina más ¿no? claro, claro mi vida ok una pregunta que le hago a todos mis invitados tres libros que hayan afectado positivamente tu vida que te han transformado de alguna manera bueno yo soy más lectora de novelas y de de este tipo de libros bueno más tirando a la literatura ¿no? y me gusta mucho un autor que se llama Haruki Murakami y el libro que recuerdo que me llamó mucho la atención sobre todo un personaje del libro es Kafka en la orilla donde es un personaje que si no mal no recuerdo se llama Tanaka y que va caminando y dice bueno ahora voy a cruzar el puente pero sí pero ¿a dónde vas? a cruzar el puente decía él pero ¿cuál es tu destino? cruzar el puente es decir ahora voy a cruzar el puente y después lo siguiente ¿no? y cuando vine a ver mi diseño y me di cuenta cómo operaba yo dije me admiraba ese personaje y entendí por qué me había inspirado de esa manera porque apelaba a mi a mi funcionamiento ¿no? natural claro por supuesto y después bueno hay un libro que no recuerdo tanto la historia pero sí el título ok que solo leer el título fue como ¿sabes? y se llamaba La mujer habitada La mujer habitada habitada y bueno también me pasó un poco lo mismo cuando fui a conocer mi diseño entendí por qué me había hecho ese impacto tan profundo me conmovió muy profundamente porque realmente ser un generador es habitar tu cuerpo por dentro ser consciente de la vida que se genera en tu propio cuerpo ¿no? y esa sensación de estar ocupando todos los espacios interiores eso es muy bonito y ese libro también me gustó mucho y después bueno también me gusta escribir vea tengo que confesar esto me gusta escribir de hecho estoy escribiendo una novela y admiro muchísimo la capacidad de escritura que tiene Julio Cortázar por supuesto ¿no? y es un bueno Rayuela obviamente es un poco cliché pero cuando yo veo la técnica y lo que hizo es como wow esto es magia pura ¿no? y bueno también en ese sentido me ha inspirado para bueno es un poco un hobby pero me encanta hacerlo y también es parte de quien yo soy ¿no? ok Nadia ¿en dónde pueden encontrarte? déjame la información que quieras teléfonos redes sociales página web lo que tú quieras bueno mis redes sociales son todas iguales es arroba ns de Nadia Soso mis iniciales human design que es diseño humano en inglés ns human design mi web es la misma nshumansign.com y mi teléfono que pueden contactar conmigo por whatsapp sin problemas es más 34 699-66-5664 perfecto y también bueno esto tal vez les sirva si quieren pueden reservar una llamada conmigo en mi web en la parte donde está la lectura hay un enlace para entrar al calendario reservar una cita de 15 minutos conmigo para que yo les pueda contar en profundidad el servicio de la lectura o los cursos de que se tratan puedo atender en esos horarios que están disponibles en el calendario perfecto vale me parece muy útil eso muchísimas gracias Nadia por el tiempo que nos has dedicado a quienes nos están escuchando por favor si nos están escuchando en la plataforma que sea ya hoy en día casi todas las plataformas de podcast ya le pueden poner allí las estrellitas ya pueden darle follow si están en youtube síganos si no nos están siguiendo todavía activen la campanita para que puedan seguir recibiendo información de nuevas herramientas tan valiosas como esta comenten nos ayuda mucho cuando comentan cuando le dan like todo eso nos ayuda a crecer y a seguir ayudando a expandir conciencia si piensan en alguien cuando están escuchando esto mándenle el episodio a esa persona porque a veces esa persona lo está necesitando simplemente seguir la intuición y sentirnos en coherencia les mando besos y abrazos a todos a ti también Nadia muchísimas gracias una vez más y seguimos en contacto que estés muy bien chao gracias a la vera chao chau chau Gracias por ver el video.